Otros aires, otra gente, otra vida Otro mundo diferente encontrarás Otras cosas, otros besos, otra historia Pero déjame decirte algo más Ese tiempo que estuviste a mi lado Muy tatuado en mi pecho quedará Y mañana cuando estés en otros brazos Te deseo con toda sinceridad Que te diviertas amor Que te diviertas en tu nueva vida Con tu nuevo amor Que más te puedo desear Que seas dichosa Que seas la esposa más ideal Ese tiempo que estuviste a mi lado Muy tatuado en mi pecho quedará Y mañana cuando estés en otros brazos Te deseo con toda sinceridad Que te diviertas amor Que te diviertas en tu nueva vida Con tu nueva vida Con tu nuevo amor Que más te puedo desear Que seas dichosa Que seas la esposa más ideal 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 Gracias.